Bueno pues, ahí lo tenéis, el primero de la temporada, primer triunfo de nuestro grandísimo Real Madrid que hoy de verdad se han comportado como campeones, porque por mucho que muchos de vosotros me queráis vender la moto de que efectivamente no es que tal, es que el partido ha empezado espeso, es que hemos echado de menos a Toni Kroos es que Kroos, es que no sé qué, lo que tú digas, ¿vale? Lógicamente al principio del partido lo hemos echado de menos pero había que ponerse en ese momento, en la fecha de hoy, 14 de agosto, primer partido oficial, 14 de agosto de 2024 primer partido oficial y aún así con todo el espesor, con toda la modorra, con toda la poca calidad que puedas atesorar en un momento en el que no es fácil, lógicamente porque no es un partido hecho para el deleite sin embargo todavía te llega este Real Madrid y te vence con Vinicius Jr. y con Kylian Mbappé y por supuesto con Bellingham y muchos más. Vamos a ver muchísimas cosas, he sacado un montón y he preparado vídeos precisamente del pospartido analizando un poco más en detalle a cada jugador pero evidentemente creo que para ser un partido de pretemporada creo que ha estado muy muy bien y que tenemos razones para estar tremendamente contentos con este Real Madrid que en definitiva es un equipo que acaba de dar el mazazo a toda Europa confirmando todos los peores temores de la gran mayoría de nuestros rivales que efectivamente la dupla Vinicius y Mbappé va a ser absolutamente brutal y fundamental y por supuesto que el cliente Bellingham, Vinicius y Mbappé va a ser algo absolutamente incontestable porque si Vinicius ha hecho un buen partido que por cierto a 14 de agosto y después de hacerse las últimas fotos del Instagram en el yate de subirlas a Brasil, cogerse un avión, venir y echarse el equipo a las espaldas eso de verdad no tiene nombre, eso es de mérito, de mucho mérito propio y solamente digno de un jugador que sí que va tras los pasos de Cristiano Ronaldo un auténtico crack porque es que con permiso como digo de Vinicius es que ha estado el Bellingham de la primera fase de la temporada cuando en la primera parte mucha gente le estaba echando ya los perros y sin embargo ha aparecido en la segunda para volver a echarse el equipo también descargar un poquito a Vinicius y decirle a Mbappé toma, métete este y estrénate y efectivamente un Kylian Mbappé que ha estado bastante bien en líneas generales un jugador que todavía bueno pues se tiene que hacer un poquito a trabajar con los que tiene al lado pero que no va a necesitar mucho porque definitivamente ha sido un tipo que ha estado muy activo en ataque y que en mi opinión puede ofrecer muchísimo a este equipo así que de verdad una auténtica maravilla campeones de la Supercopa de Europa primer título de la temporada, el primero seguramente de 7 porque después de lo que hemos visto yo personalmente creo que no tenemos rival unos partidos nos costarán más, otros menos pero desde luego este Real Madrid es la bomba que sí, que vamos a hablar también de jugadores que quizá no han estado tan acertados que no han estado tan finos que por supuesto entra Rodrigo dentro de ese grupo también lo voy a comentar pero de momento de verdad dejemos delitarnos o dejemos que nos delitemos con esa maravillosa, magnífica y preciosa victoria contra la delante a la primera de Mbappé primer gol de Mbappé el primero ojalá de muchos y ojalá que por supuesto sigamos celebrando mucho más de esto habitualmente